Luego de la publicación del decreto gubernamental con nuevas restricciones para actividades comerciales, el Ayuntamiento Victoria se dio a conocer que emprenderá acciones para hacer que los protocolos sanitarios sean respetados en lugares públicos como tianguis y mercados rodantes, en donde, a pesar de las restricciones, se ha ido relajando su vigilancia. Es que ahora los tianguis tienen alguna disminución en este tipo de accionar de su actividad que tienen diariamente y también que obviamente solamente van a poder trabajar los días jueves, viernes, sábado y domingo, como ya ocurrió a principios del mes de julio y que estamos hablando de dos semanas en sí, hasta que llegue el nuevo decreto que irá a trabajar a partir del día primero de septiembre. ¿Va a haber un tipo de operativos de lunes a jueves para evitar que se pongan personas? Sí, desde luego es el operativo que hacemos con la COEPRIS, donde va el área de alcoholes del municipio, inspección fiscal, tránsito, entre algunas otras autoridades. Pero el primer tema, yo creo que el más importante, independientemente del operativo que se pueda realizar, es el apoyo que nos puedan dar las organizaciones, en este caso la de los tianguistas. Como te digo, la idea no es que el municipio tenga que actuar en una forma persecutoria contra la gente, yo creo que lo ideal es que nos pongamos de acuerdo todos. Secretario, el sábado anduve por el tianguis de acá de la modelo y noté que por lo menos el 50% de las personas no usan cubrebocas, siendo que es una obligación según el último acuerdo. Y además de que no usaban cubrebocas, había niños, había personas adultas. Acaba de mencionar que no se va a hacer una persecución a la ciudadanía, pero ya es necesario llevar a cabo este tipo de operativos para hacer que se cumpla, que se respeten estos decretos. Tienes razón, hemos visto ambas caras de la moneda, hemos visto lugares tianguis a lo mejor donde ya nos ha tocado coincidir con ese tipo de temas, y es cierto lo que comentas, y también hemos tenido otros casos donde todo el mundo está cumpliendo al pie de la letra el tema. Volvemos a lo mismo, es un asunto donde todo el mundo tenemos que hacer equipo, nosotros como autoridades, desde luego si hay que reforzar el tema y hay que recrudecer un poquito el trato en ese sentido, lo vamos a hacer sin ningún problema, pero también nos hemos dado cuenta que cuando hablamos con los líderes de los tianguis, cuando hablamos con las diferentes personas, la verdad es que la gente entiende. Informó para el Mañana de Reynosa desde Ciudad Victoria, Alejandro Echartea. ¡Gracias!